Hoy se está llevando acá a cabo lo que son las elecciones para el Parlamento Comunal por la Comuna Taroa. Todo normal, la gente ha fluido a ejercer su voto. Las mesas fueron abiertas a las 8 y 45 de la mañana y ya a las 9 ya la gente se está acercando para ejercer su voto. Y se ha desarrollado normalmente, ha venido bastante gente a votar. Hay una agenda para analizar. Y bueno, el compromiso de hoy es que la mayoría de la comunidad venga a votar para ejercer su voto. Ahí para votar 465 personas que están en el cuaderno electoral. El postulado se llama Edi Ortiz, Delia de Torres, Leonida Rodríguez, que es mi persona, y la señora Carmen Montilva. El llamado que le hacemos es que la comunidad se acerque, ejerza su voto, ya que esto es importante para la comunidad.